Más me gustaba ir Más me gustaba ir Más me gustaba ir Kiki me embarra Kiki zacta embarra Kibagito alembalú Kibagito alembalú Ocha palunla Ocha palunla Agisaitati Más me gustaba ir Más me gustaba ir Más me gustaba ir Más me gustaba ir Agisaitati Más me gustaba ir 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 Y te piso a chungón, daquichó Chogirre, guichó, barbó y sabe chéyó Kikilante en que te gende rapaz Kikilante en que te gende rapaz Kiño que birbicha y ni techa Kiño que birbicha y ni techa Kiño que birbicha y ni Kiño que birbicha y ni techa Kikilante en que te gende rapaz Kikilante en que te gende rapaz Mabe Gustavari Mabe Gustavari Mabe Gustavari Mabe Gustavari Kikilante en que te gende rapaz Kikilante en que te gende rapaz Kiño que birbicha y ni te gende rapaz Kikilante en que 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 te gende rapaz No, 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 no ¡ay! No, no, no. ¡Tiempo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.